Televisión Española ha emprendido un ciclo de producción dedicado a enaltecer la zarzuela. Ofrecemos aquí algunas secuencias del rodaje de El Caserío, de Guridi, bajo la dirección de Juan de Orduña. De la cuidadosa puesta en escena de esta película, dan idea las imágenes que ofrecemos a ustedes. ¡Gloria, Dios, que da la luz! ¡Gloria, Dios, que da la luz! ¡Gloria, Dios, que da la luz! ¡Algobor, pecador, que le vuelve a tomar! ¡Gloria, Dios, que da la luz!